que yo miré un vídeo en las redes sociales de una señora que dice que no sabe lo que le pusieron porque en el brazo un imán donde le pusieron la vacuna se pega supuestamente entonces vamos a ver yo acabo de ponerme la vacuna hoy la última dosis es un imán que yo tengo ahí para pegar el celular como pueden ver 520 es la última dosis que yo me puse probamos otra vez se queda está incómodo aquí donde lo pegaron se va a mover se cayó y y ¡Gracias!